1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sensual. 1, 2, 3, abrimos. 5, 6, 7 y abrimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, cadera. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, básico. 1, 2, 3, buco, mano. 5, 6, 7, lanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y 4 ¿correcto? Lo hacemos muy bien Lo hacemos muy bien Dale el spot si querés